Mama angustia en la puerta Llora ida de mamar Llora porque su hombre en la taberna Se está bebiendo el jornal No llores, mama angustia Que el niño bebe tu mal Míralo en la cuna de tu pecho Dispuesto a lloriquear Mamá angustia en la puerta Llora ida de mamar Llora porque su hombre en la taberna Se está bebiendo el jornal No llores, mama angustia Que el niño bebe tu mal Míralo en la cuna de tu pecho Dispuesto a lloriquear Yo iré si lo quieres a buscar a tu Juan Que ha perdido el camino de tus ojos Y no lo puede hallar Le diré que la mesa ya está puesta Debajo del parral Con su jarra de vino de Mendoza Y su redondo pan Míralo en la cuna de tu pecho Míralo en la cuna de tu pecho Nunca las tristes lunas de tu pecho Se vuelvan lunas de sal Míralo en la cuna de tu pecho Míralo en la cuna de tu pecho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video